Juan Guarnizo dijo en su directo, o sea, no hay ningún secreto, dijo en su directo, lo dijo Félix. Ante varias miles de personas, me imagino, que se siente discriminado por ser latino y que creen que por eso, pues, es como, bueno, que sabe menos de fútbol o que no se enteran tanto y que ha recibido propuestas de intercambio que le han parecido una falta de respeto. Dice que hubo un presidente que le ofreció un jugador de su equipo que jugaba cinco minutos o menos por un titular de aniquiladores. Esto es real, ¿eh? Lo ha dicho su directo. Esto es real. Me puedo llegar a oler qué equipo ha sido ese, porque a nosotros nos ofrecieron también por Félix un jugador que había jugado cinco minutos por... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Juanca Víctor es de Salamanca! ¡Senofobia, xenofobia league! Dicen en mi chat. ¡Apuntan! Pero Ibai, en mi chat... En mi chat apuntan a los Booyer. En mi chat también, ¿por qué coinciden? Bueno, 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 bueno. ¿Por qué? ¡Ah! X Booyer empieza por X de xenofobia. ¡Uf! ¡Pero! ¡Apuntan! 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 ¡Apuntan!